Bienvenidos al foro número 3. Aquí abordaremos los antecedentes de nuestra investigación. Por ejemplo, si mi tema de tesis es el uso de la herramienta Sematools, mejora la comprensión de lectura en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Un antecedente puede ser una tesis relacionada a la comprensión de lectura en el entorno virtual. Otro antecedente puede ser un artículo científico o un libro relacionado al uso de la herramienta Sematools. Podemos encontrar nosotros mínimo tres antecedentes. Vamos a ubicar cada una de sus citas y un resumen de por lo menos cinco líneas de cada uno de ellos. Recordemos que siempre debemos utilizar y guiarnos por las normas APA.